un día muchachos hoy les voy a explicar cómo se instala este reloj en este caso en el 323 en esta pieza original donde va el reloj del carro este reloj tiene cuatro funciones acá lo podemos apreciar mejor tiene cuatro funciones acá se conecta positivo y negativo y tiene dos sensores de temperatura un sensor se deja en la cabina y el otro sensor se despacha para el motor la otra función es voltaje de batería y lo pueden ver funcionando en este momento está conectado directo a batería están 12 2 porque estamos utilizando el equipo el sonido el reloj acá vemos la función del reloj la hora luego viene la temperatura interna de la cabina que en este momento está en 23 grados y luego la externa que está en el habitáculo del motor este sensor toma las medidas por medio de esta gotera este reloj perdón por medio de esta gotera esta gotera se ubica adelante en el motor ya les voy a mostrar acá en este caso donde está en este caso en ese 323 la ubicamos acá donde va la calefacción que va así en este caso que el carro tiene la calefacción en clasura se vuelve a recircular a la culata acá pusimos el sensor para que tome la temperatura directamente desde ese tubo y sea exacto pero muchachos para hay que aclarar que yo en mi 323 lo saqué de la carcasa original y le instale en una carcasa de reloj original que tenía malda igual yo le bajará acá fotos anexas a este vídeo de cómo que ha instalado cuando el 323 no tiene reloj aquí después del vídeo les paso unas fotos para que vean al final del vídeo muchas gracias por ver todo el vídeo si desean que haga más vídeo más contenido sobre esto y otros productos me pueden dejar en la caja de comentarios y apoyar con un like gracias por favor 2 Gracias.